Ya te dije que esa cochinada pinche de sushi, ¿no? Aunque mucha gente, hija de chingada, madre, se le hace el hocico como panocha de burra alborotada, que es... ¡Ay, que el sushi, que el sushi de chingazo, madre, no me gusta esa porquería. Tíralo a la verga. Poquitos centones y cebollita y va pa' adentro, ¿no? Puro veneno.